Bueno, el acto del día de hoy está a cargo del área de comunicación, o sea, lengua, literatura, lenguas extranjeras, sobre la diversidad cultural. Nosotros ya hace cuatro años que, digamos, festejamos el día, realmente, porque Argentina, como toda Latinoamérica, es un crisol de razas. Entonces, los chicos, con cada uno de los profesores, preparan afiche, afía, y compartimos entre todos la bebida del país y la comida. Bueno, ¿cuáles son las culturas, justamente, que se pudieron conocer en este acto? Bueno, en este acto nosotros siempre hemos trabajado los pueblos originarios, Brasil, Argentina, por supuesto. Este año tenemos la presencia de la Asociación de Intercambio Cultural. Tenemos chicos de intercambio cultural de Islandia, Holanda y Alemania. Realmente es muy importante. Están de México, los chicos prepararon comidas típicas, que tienen que ver con los tacos, bueno, e hicieron limonada. Bueno, el ingrediente de los tacos es carne picada molida, ají, cebolla y mucho pimentón. Y bien picante, como para que arda. Y tiene la limonada como para cortar un poquito. ¿De dónde son? De Tonde Sos. ¿Dónde estás? De Islandia. A Islandia. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece Paraná? ¿Cómo te gusta? Paraná es muy lindo. La temperatura es muy buena. El invierno es similar a verano en Islandia. Así que, mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.